En la sala primera del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Teucigalpa se ha impuesto una pena de 41 años de reclusión, más las penas accesorias para dos hermanos que pertenecían a una organización criminal. Ellos responden a los nombres de Edwin Isai Martínez Rodas y Adolfo Noé Martínez Rodas. Los hermanos Martínez Rodas se les impuso una pena de 20 años de reclusión por el delito de asesinato en perjuicio de Yair Isai Portillo, 15 años de reclusión por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa y 6 años de cárcel por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, haciendo un total de 41 años de reclusión. Si las partes no se encuentran conformes con la sentencia emitida por la sala primera, tendrán 20 días para interponer un recurso de casación ante la sala de lo penal, la cual podría ratificar la sentencia, modificar la misma o se podría ordenar que se repita el juicio oral y público. Por el momento se ha impuesto esta pena de 41 años de reclusión para estas dos personas, hermanos que pertenecían a una organización criminal.